La primera impresión jamás se olvida. Hola, soy Liz Sánchez de Guadalajara, México. Soy agente inmobiliario desde hace 15 años y soy certificada Homestager and Redesign por la Asociación de Homestaging de Estados Unidos. Homestaging es una técnica de marketing que consiste en preparar el inmueble para su comercialización en el mercado inmobiliario y su objetivo es neutralizar la vivienda a fin de hacerla más atractiva para posibles compradores o inquilinos. En mi experiencia, cuando vamos a visitar casas, generalmente nos encontramos que les hace falta mantenimiento, tienen exceso de muebles, exceso de decoración, escogieron mal los colores dentro de la habitación o incluso pueden tener mal los olores. Homestaging minimiza todos esos aspectos negativos y está comprobado que las casas que han sido sometidas a un proceso de homestaging se venden mucho más rápido y, ¿por qué no?, a un mejor precio. Desde hace cuatro años me dedico a dar cursos de esta técnica en donde les comparto mi experiencia para que ustedes puedan iniciar su negocio de homestaging, que sepan cómo vender, cotizar, llevar a cabo proyectos de principio a fin. Vemos lo que son estilos de decoración y tendencias, iluminación, colores, textiles, cómo aplicar homestaging para casas habitadas, deshabitadas, renta vacacional, Airbnb, fotografía inmobiliaria y, lo más novedoso, muebles de cartón y su aplicación para homestaging. Los invitamos este 12, 13, 19 y 20 de octubre, curso organizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquía. Los esperamos. Gracias, Colombia.